Efectivamente, hoy es el día de las Olimpiadas, tradicional actividad del Liceo Número 3 y agradecemos a TVMAS por estar acá con nosotros y por difundir el trabajo que hacen los profesores en conjunto con sus alumnos. Así que bueno, le damos a ustedes también la bienvenida y estamos a su disposición para las diferentes preguntas que quieran realizar. Hay una temática especial este año. Los chicos optaron por series, la mayoría de Netflix y están caracterizados y están decorados adhesivamente. Así, o sea que nos vamos a encontrar con una variedad de cosas. Desde zombies hasta detectives, lo que quieras. Ahí está. Es decir, doctores, varias series, son nueve series en total seleccionadas por los polices. Hay participación de las familias, no solo en la elaboración de la enrolada de fruta que es el postre, digamos, de elementos, sino también que un adulto viene caracterizado como un personaje de la serie. ¿Y cuál es la conexión con las materias, por ejemplo? ¿Explicar esos detalles para la población? Hay pruebas. A medida que se va desarrollando toda la actividad festiva, digamos, hay pruebas de conocimiento que se van desarrollando en el Zoom 1 donde cuatro alumnos seleccionados por el grupo responden diferentes consignas de cada asignatura. Ahí está. Así que, y de esa manera es como se evalúa también esto. Evaluamos la parte de conocimiento, después la parte de compromiso, creatividad, integración. Además de que se lo vamos a preguntar a ellos, ¿cómo toman este tipo de evaluación, esta forma de evaluación? Seguramente distinta para lo que es la currícula habitual. Los polices se sienten, me parecen muy cómodos, disfrutan mucho, se comprometen, generan otro vínculo con el adulto docente. Pero a mí me ves acá con la remera, voy a bailar en la coño. Entonces es importante, es una evaluación desde otra formación, digamos. Tenemos, que seguramente nos van a encontrar por ahí, las chicas y los propios ganadores del tercer premio de App Generation, que es un concurso de Ceibal, que crean aplicaciones presenciales. Y ganaron ayer el tercer premio con una aplicación sobre meriendas saludables.